Así fueron recibidas una docena de mujeres que entraron en la historia como las primeras residentes del módulo femenino que se estrenó aquí en Pérez Celedón. Ellas fueron recibidas por el personal de la UAI, Pablo Presberi, sus residentes y personeros del nivel de la mujer del Ministerio de Justicia y Paz. Este espacio es para 32 mujeres y está ubicado a un costado de la UAI, en Palmares, en el distrito de Daniel Flores. Aunque este miércoles 16 de marzo llegaron las primeras 12 mujeres, la obra había sido inaugurada el 14 de febrero pasado. Tienen la posibilidad de hacer temas de estudio, temas laborales, ejercicio. Es como una casa grande con todas las características de un centro penitenciario, pero justamente con esas características también de la vida que van a tener ellas afuera, para que no se les haga como tan extraño el paso de uno a otro. Pero sobre todo la localización fuera del gran área metropolitana. Esta llegada fue aprovechada para sensibilizar y conmemorar este mes, cuando se celebró el Día Internacional de la Mujer. Gracias por ver el video.